Por estos 30, 35, 38 años que han dejado ustedes, estos nuevos combinados municipales, gracias en nombre de todos, de la comunidad, del municipio en sí y en mi particular. Agradecer a Juan Carlos Caruso que realmente fue el que nos hizo acordar, y nos golpeó la puerta y nos dijo, ¿cómo no hacer un reconocimiento? Pero claro, Caruso, claro, Hugo Fernández, ¿cómo no hacer un reconocimiento? Y empiezo a sentir eso que a uno le golpea en el pecho, que muchas veces dice, ¿cuándo llego a la jubilación? Y cuando estamos llegando, esperemos un poquito más, porque ¿cómo me voy de esto que tanto quiero, de que tanta utilidad y tanta solidaridad me ha hecho? Así que, queridos chicos y chicas, gracias por todo lo que han dado. Muchísimas gracias.